¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Aquí estoy con la preview de Scorn. El juego sale el día 21 de octubre, ¿vale? Pero a mí me han pasado una preview de 45 o 50 minutos, creo que me han dicho que es, para que pruebe a ver qué tal es el juego, si me mola o no. Y es un juego de terror en primera persona de disparos, desarrollado por EBB Software para Microsoft. El juego está inspirado directamente en las obras de HR Giger, y la verdad que la pinta que tiene es bastante buena, por lo menos es lo que hemos visto en los vídeos y tal. No sé cómo será el gameplay y demás. Y eso lo voy a saber ahora, probando esta preview. El juego va a ser, creo que exclusivo, de Xbox y PC. Lo tendréis también en el Game Pass y en Steam, si lo queréis comprar y tal. ¿Vale? Y nada, vamos a darle a ver qué tal está el juego. Oh yeah, fijaros en esta imagen, es que es Giger total, chaval. Mira cómo mueve el ojito, está ahí soñando el hombre. Está ahí, ¡ay! ¡No me quiten la pizza! Vale. Hostia, qué rega, chaval, cómo mola la imagen. Vale, vamos a ver nueva partida. A ver qué tal. Mira, ha abierto el ojo, qué guapo. Ah, que empieza así. Lo estoy jugando en ultra, ¿vale? Lo digo porque tengo una RTX 2080. Y por ahora va bastante bien. Aunque no sé si esto es un vídeo o CGI. O una cinemática. Vale, tengo que hacer algo. ¡Loco! Hostia, ese cambio así tan... ¡What! Yo no estoy tocando nada, es solo... Una cinemática, creo. ¡What! Hostia, pero... ¡What! Cuidado, ¿somos una persona normal? Hostia, este juego puede traer tela en lo que es la historia y tal. A ver si se lo curran bastante y es de comerse un poco la cabeza para entenderlo. Que eso está guay. No que te lo den todo hecho ahí. ¿Vale? Está como quemado. Ahora sí, ahora sí que lo manejo yo. Me veo los pisecitos. Hay un camino por ahí, pero me han señalado aquí primero. Vale, lo bueno es que no nos dicen nada. Eso mola porque... Claro, como no lo entendemos, tenemos que... Intentar entender lo que nos dicen. Y eso está guay. Por esto no me han pagado por esto, ¿eh? O sea, me han dado la clave y me han dicho... Haz lo que quieras. Así que voy a dar mi opinión sincera. De si me gusta o no. A ver. No puedo bajar. Tengo que venir por aquí. ¿Esto qué es? No lo sé. Vale. Seguimos por aquí. Hay una bajada ahí. Otra puerta. Seguramente va a decir lo mismo, ¿no? Vale. Es que esto parece alien, tío. Tal cual. No hay nada por aquí, ¿no? A ver si voy tan rápido que no me estoy... Me estoy pierdiendo algunas cositas. Pero creo que no hay nada. Y la sensibilidad la tengo un poquito alta, ¿eh? Ha sido el teligo que nada más empezar lo ha anotado un poquito alta. Y qué guapo eso. ¡Eh! Está pensando a que lo chafa. Bueno, de ahí ya no puede salir. ¿Esto es el váter? ¿Esto qué cojones es, tío? Buena. Hostia, ahora somos un... Un Assassin's Creed, loco. ¿Qué dices? ¿Si puedo golpear o algo? No me da la opción ahora mismo. Esta silla mola un huevo, tío. El diseño que tiene. Aquí no hay nada. Ah, vale. ¿Hay algo que puedo ver? No. ¿Dirección usar? Ah, das... Das quito, tío. Usar. Ah, vale, 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 vale. 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 Vale, ¿cómo salgo? No, el cuerpo. Ah, con el botón derecho manteniendo, vale. No. Vale, he pasado, he pasado. ¡Ja! Creo que me deja algo importante. Hay cosas que no sé si son... Costillitas o... O a saber, tío. Bueno, tengo que subir ahí seguro. Ah, aquí tengo esto. Vale, pero no sé lo que tengo que hacer exactamente. Esto parece un puzzle. ¡Ah! ¡Qué rayada! ¿Qué he hecho? Hay otra silla de estas. Eh, sí que puedo cogerlo ahora. Vale, parece... No sé, es como que no lo entiende o algo. Mira, aquí hay otra cosa. Ah, esto sí que es lo de antes, ¿vale? ¿Es solo abajo o arriba? Bueno, aquí arriba que tiene pinta de qué va a ser. ¿Qué? ¿Qué? Hostia, esto parece Ah Vale, lo estoy entendiendo Parece que Lo que antes se ha querido mover Va por los raíles, ¿verdad? Entonces va por ese raíl Vamos a hacer que se vaya para allá No sé para qué Igual trae algo O no Igual hay que hacer así Aunque ahí se da la vuelta Y no hace nada No hay nada más por ahí, ¿no? Que no estoy viendo Pero voy a salir otra vez Porque estoy aquí un poco perdido Vendrá por aquí Exacto Hacemos que venga por este carril Que esto no sé para qué es Ah, será para dejar Algo encima Necesitamos ponerlo ahí Vale, vale, vale No, vale Hay que tirarlo por aquí Vamos a hacer también Que venga por aquí Que va a ser que sí Porque aquí hay mucha mierda A ver Ah, no Esto es para cargarlo luego No, no, no Tenemos que hacer que venga hasta aquí Es hasta aquí A ver, otra vez Vale, entonces Esto sale Ahí se tiene que parar Luego sigues No sé Si hay que meter Espérate Si hay que meterlo Ahí, ¿no? Sí, es ahí Y luego habrá que enviarlo Para allá Imagino Vale Y luego está esta parte De aquí Esto parece Un ascensor, sí Vamos a darle Y vamos Para arriba La verdad La verdad Que el sonido Está también Bastante guay ¿Eh? Vale Vale Aquí hay un par De caminos Joder Tapeta de caminos ¿Qué abajo que hay? Estará la zona esta ¿No? Sí A ver A ver ¿Qué tenemos aquí? Metemos la mano Estiramos ¿What? ¿No? ¿No quiere? ¿No? Vale ¿Ego tenemos que hacer Ahí antes? ¿Ego tenemos que hacer Ahí antes? ¿No? ¿No? Hostia No es igual Es que no lo sé No sé si es eso Es que además Tienen formas Diferentes ¿No? Ah Que puedo mover Esto así Aquí hay uno Roto Guau Pero aquí ¿Qué tengo que hacer Exactamente? No sé si es ese Aunque sepa que está Un poco roto A ver si es ese Igual era el siguiente Tiene pinta Sí Era el siguiente Tío ¿Ha gritado? Sí Era el siguiente Justo que está a la derecha Iluminado Ese parece que está mejor Vale Vale Creo que A ver Este huevo de aquí Que creo que molesta Lo mejor sería Traerlo aquí Que aquí no pasa nada No Sí que pasa Sí Sí que pasa Sí Molesta mucho Vale Esto lo dejamos aquí Y ahora ¿Qué cojones hacemos? Ah No 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 Ya lo he entendido Coño Ya lo he entendido Vale Hay que hacer Mucho movimiento Tío Vale Ahora es tú Viene y te pone aquí Vale Y ahora Desde aquí Podemos pasar Varios Sí He ido a dejarlo En medio Tío He ido a dejarlo En medio Vale Vale Ya lo tenemos Espera Primero hay que pasar este Eso es Ya lo tenemos Ahora sí Madre mía Lo que me ha costado Ahora sí Ahora sí Es un pie que cuelga Qué cojones Qué ¿Qué? ¿Cómo? What the fuck Vale Ah no Ahí no hay camino O sea ¿Por este lado no puede ir O cómo va esto? A ver Qué hay por esta parte Pero es que no puedo pasar por ahí Vale Vale Creo que tengo que hacerlo de abajo Sí o sí What the fuck Me acaba de dar la vuelta ¿Verdad? Sí Vale O sea que no hay Por ahora nada Hay una puerta Pero ahora mismo no podemos hacer nada Vale Y parece que hemos bajado al bicho ese El huevaco con Una persona dentro O algo así Tío Y va a haber que meterlo ahí ¿No? Es que tiene pinta Ah Ahora sí Eso es What the fuck Ahora la metemos aquí Eso En su cunita Vale Ya lo tengo que empujar yo What the fuck Venga Vamos de paseo Dios Qué mal rollo ¿No? Vale Igual tenemos que dejarlo aquí No sé por qué Qué vamos a hacerle Pero igual le duele No sé por qué Dios, qué chungo, ¿no? Le hemos clavado algo ahí, tío. Ahora para la derecha, no sé, a la zona esa. ¡Lol! Hay que darle la vuelta o algo. ¿Esto qué es? ¡No, no, 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 no! ¡Al revés, al revés, al revés, al revés! ¡Al revés, al revés, al revés! ¡Al revés, al revés, al revés! ¡Dios! Vale, ahora imagino que será coger este de aquí. ¡Sí! ¿Cómo? No, hay que manejar esto de otra forma. Coño, era solo pulsar. Si lo pulsé no me ha hecho nada. Lo siento, colega. ¿Lo vamos a chafar o algo? No, ¿verdad? ¡Dios! ¡Dios! ¡El brazo! ¿Qué coño acabamos de hacer? Pero lo que necesitamos era su brazo. Hostia, qué puto mal rollo, chaval. Mira, aquí hay un camino. Ahí, mejor que llevarlo al mismo sitio de... Sí. Ah, espérate. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? No lo entiendo. ¿Qué? Vale. Espera, ¿no es esto de aquí? ¡Madre mía! Si está aquí. Vale. ¿Y ese sonido? ¿Y ahora puedo darle aquí para algo? Vale. ¿Y ahora yo podría hacer así? Vale, vale, vale. Vale, vale. Claro, ahora puedo abrir yo la otra. La tocha, ¿no? ¿No? Suelta. Ahora sí. Tengo que pillar la mano también Ah, no, no me deja Vaya, yo quiero la mano ya de colegui Para siempre Si me matas Kaki Vale, esto es otro ascensor, imagino Coño La verdad es que se han currado bastante Todo el diseño, eh, o sea, lo de Todo el mapa, el mapeado Y todo esto es brutal, tío Mira, aquí me está bajando un poquito los frames Aquí sí que lo he notado What the fuck? Está lleno de cadáveres O sea, hay muchos caminos Muchos cadáveres Hay cosas que no sirven para nada What? Ah, creo que se movió algo dentro, tío No sé qué es eso Creo que podemos pasar Caminos muy raros, tío Voila Está muy currado, tío Eso sí que mola ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué estoy manejando yo esto? What? No sé qué estoy colocando ni nada, eh Colócalo ahí, tío Me acabo de activar algo Y no sé ni lo que es, tío ¿Te imaginas que es una bomba nuclear Y se lo va tomando por culo? Pues podría pasar Es que son la... Son como raíz Es que es muy raro, tío Eso es lo que acabo de conectar ¿Aquí puedo hacer algo? Oh ¿Es el arma? Dios, qué cosa más guapa, ¿no? What? Ahora se ha convertido en shooter Voy a meterme por esta, a ver Espera, si por aquí es por donde he venido yo antes, ¿no? ¿Qué? ¡Acahá! ¡Wow! ¡Ahá! Vale, eso es como La cápsula que hemos metido allí, ¿no? O sea, que tiene que haber A ver ¿Hay otro camino por aquí? No, aquí es donde hemos venido Vale Ah, y aquí hay otra de estas, tío ¿Esos bichos me van a atacar o algo? ¿O cómo está la cosa? Vale 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 Voy a devolver donde antes Pero esto, ¿esto me va a atacar? ¿O cómo va la cosa? Hostia, sí que me hacen daño, sí Hostia, me ha quitado bastante vida Espera, era aquí, ¿no? Sí, aquí ¿Cómo cambio de arma? ¿Cómo, cómo, cómo lo cambio? ¿O tengo que poner, entrar por aquí Para activar algo? Ah, no Vale Vale Ya está, ¿ya me puedo ver? No Aquí no hago nada Ah, espera Creo que hay que activar algo más Si esta estaba aquí Tiene que haber otro por aquí, ¿no? Ah, espera, espera Creo que ahora tengo que volver a este de aquí en medio Ah, vale, 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 tío Eso no lo sabía Eso es, eso es Yo tengo que ir cápsula por cápsula No puedo coger ahora esa otra cápsula Arriba, tío Vale 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 Ahora tengo que ir allí No vienen bichos, es verdad, joderme Vale 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 Vale, me falta la otra La tercera Ok Tira para aquí Ves bajando Ves bajando Mola como la chupa ahí Ahora sube Sol Vale Por eso no había visto yo ahí Algo tío Vale perfecto Vale Bueno esto que llevo en la mano No es más What ¿Qué ha pasado tío? ¿Qué ha pasado tío? ¿Qué cojones? Gracias por jugar ¿Qué cojones ha sido eso último tío? Vale pues hasta aquí lo que es esta preview Ha sido bastante cortita la verdad Pero bueno por ahora me está gustando lo que es el juego Visualmente me parece brutal Es todo como orgánico y mecánico a la vez Las animaciones están muy chulas Pero bueno esto es lo que es una preview Es como una especie de demo El juego completo creo que dijeron que dura entre 6 y 8 horas Sale el 21 de octubre Acordaos para Xbox y PC Incluido en el Game Pass día de salida Parece que esté vendiendo el Game Pass Pero no es así No sé yo sé De mi opinión Me ha gustado lo que es esta demo La única pega que le diría Es que visualmente igual Se repite todo un poco Igual es difícil de encontrar algunas cosas De distinguirlas o algo así No estoy seguro Pero bueno eso ya lo veremos En cuando salga el juego completo El día 21 ¿Vale? 21 de octubre Y nada ponedme en los comentarios Que os ha parecido a vosotros esta preview Si os molaría que os subiera El juego completo cuando salga Y nada espero que os haya gustado este vídeo Y si es así dejar un buen ligazo Comentad que os ha parecido Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego